Durante la jornada de ayer, muchos usuarios de redes sociales especularon sobre manifestaciones contra el gobierno en varias localidades de nuestro país. A propósito, este noticiero, por intermedio del colega Abdiel Bermúdez, demostró la falsedad de las publicaciones con reportes que exhibieron la tranquilidad del país este 26 de julio. Ahora les comparto otras de esas noticias que fueron elaboradas para distorsionar la imagen real de nuestro país y estimular disturbios. Miren esta. Señores, me están comunicando varios municipios de Cuba, están en la calle y han incomunicado media Cuba, se está poniendo muy interesante problema de Cuba, dice el usuario Alfredo Fernández Gámez. Tal parece que esta persona y tantas otras se alegran de que en nuestro país hayan disturbios, hechos vandálicos con las consecuencias que ello trae consigo para todos los que habitamos en nuestro país. Y como esa, muchas publicaciones más. Miren esta otra perla. Un grupo en Camagüey, otra vez Camagüey, está en las calles. Cuando lo fueron a reprimir, rompieron los cristales del banco de previsora. Todos a las calles, mi Camagüey, dice este llamamiento de Román Estrada. Ahora, miren ustedes lo que en verdad encontramos o encontraron nuestros corresponsales que llegaron hasta el banco. Esto fue lo que vieron allí. Ahí está el banco. La previsora. Las zonas aledañas. Ahí está. En verdad, si nos fijamos bien lo que tiene la puerta del banco, es la protección ante el paso inminente de Elsa. Recuerden, todas las instituciones estatales y las particulares también nos protegimos ante lo que podría ser el paso de Elsa por el país. Otra noticia de última hora, también en Camagüey. Aquí está. Camagüey, municipio Minas, está en la calle. Parece que ese señor se refería a otro municipio Minas, porque en Camagüey no fue. Las siguientes imágenes así lo demuestran. Aquí las tengo. Estas son las calles del municipio Minas, el parque de la localidad. Los que hemos nacido en un pueblo del interior sabemos bien lo que significa el parque de cada localidad, algunas de sus avenidas, con total tranquilidad en el día de ayer. Aparecieron publicaciones también de disturbios en Cárdenas. Aquí vean ustedes. Salieron la gente de Cárdenas hoy. Todavía no hay video, ¿eh? Pues le quitaron el internet, ya saldrán los videos después. Me llamó alguien de Cárdenas, dice Marilis Álvarez. Está la policía reprimiendo también. Bueno, pues a nosotros también, nos llamó alguien desde Cárdenas, pero para enseñarnos estas otras imágenes. Las avenidas principales de la ciudad bandera, imágenes de nuestra enseña nacional, la bandera del 26 de julio, en alegoría a estos días de la rebeldía nacional, la tranquilidad de las personas, las consignas revolucionarias. En Cárdenas sí se libra una batalla, pero contra la COVID-19. Y en ella participan muchos guerreros, encabezados por nuestros infatigables médicos y el personal de la salud, que 16 meses después siguen demostrando que ante ellos solo queda rendirnos de agradecimiento. En Cárdenas, salva el honor de los cardenenses. Eso es lo que estaba pasando en Cárdenas ayer y durante estos días. Lo que pudimos ver fue la tranquilidad habitual en cada territorio de nuestro país, que exhibimos con orgullo esa tranquilidad ciudadana que nos caracteriza y nos distingue. Sobre Santa Clara también se originaron noticias falsas. Vean ustedes, Santa Clara en las calles, voy con el video, lo estoy descargando. O sea, esperen que lo bueno viene después. Veamos qué sucedió realmente en la ciudad de Santa Clara. Aquí tenemos las imágenes, igualmente, de algunas de las calles y avenidas santaclareñas. Total normalidad. Vamos a ver ahora, les propongo la siguiente maniobra. Una página, supuestamente del Ministerio del Interior de Cuba, organización sin fines de lucro. Es una página falsa del Ministerio del Interior. Red Verdad nos ayuda a desmentirla. Aquí está. Resulta que el Ministerio del Interior de Cuba no tiene cuenta en Facebook, solo en Twitter y en YouTube. Este tipo de páginas, amigos, a la casa de ingenuos, se confeccionan para obtener datos. Obviamente, las siguen personas afines, que ingenuamente siguen esta página, y dejan comentarios y hasta identifican a otras personas y lugares. Se nota, por los comentarios favorables, que suelen ser compañeros los que siguen esta página, personas cercanas. Tienen cosas raras, como las fotos tomadas de la televisión con personas con gestos desagradables. Esas publicaciones son parte de una campaña de desinformación en redes sociales que repite los patrones de ataque. Quienes elaboran y difunden esas informaciones falsas, solo consiguen descrédito y quedan bastante mal parados ante las personas que sí estuvieron el 26 de julio en Cuba y sí pudieron disfrutar de la paz en nuestros barrios. Usted manténgase con nosotros y manténgase informado para evitar ser víctima de la desinformación y las malas intenciones.